Y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes un cielo soleado despejado predominando la temperatura máxima alcanzando los 23 grados centígrados. Ya a las 10 de la noche estaría marcando el termómetro 13 grados, no hay pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente de un 36%. Para el día de mañana miércoles mitad de semana estaremos amaneciendo nuevamente con ambiente fresco entre los 13 y los 14 grados con un cielo totalmente despejado. Ya por la tarde se empiezan a recuperar las temperaturas, otra vez se va a sentir calorcito, 28 grados centígrados como máxima ya en el transcurso de la noche oscilando el termómetro de los 15 a los 16 grados centígrados. Para el día jueves una máxima de 27, una mínima de 15 grados centígrados, un cielo despejado, no hay pronóstico de precipitación que poco a poco empieza a hacerse presente para el día viernes. Iniciamos el fin de semana con un cielo medio nublado y el pronóstico de precipitación en un 20%. La temperatura máxima alcanzando los 19 a los 20 grados centígrados, la mínima que oscila de los 10 a los 13 grados Celsius. Y para el día sábado y domingo va a continuar un cielo parcialmente nublado, como lo estamos viendo, disminuye la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima alcanzando 27 grados centígrados y la mínima se mantiene en 18 grados. Como ya le comentaba, a nivel nacional, en el sur y en el sureste de la República Mexicana se encuentra el sistema frontal número 19 de la temporada, que este mismo ya está dejando solamente algo de nubosidad presente, no hay pronóstico de precipitación. Las temperaturas por la tarde van a continuar agradables, cálidas, de 25 a casi 30 grados centígrados, las mínimas que oscilan de los 18 a los 22 grados Celsius. Mientras que para Acapulco tendremos un cielo despejado, la temperatura por la tarde de 31 grados centígrados, una mínima de 23. Para el municipio de Celaya va continuamente bastante fresco en el transcurso de esta noche de martes. Al igual que para Guadalajara con 13 grados cerrando la jornada. Para Reynosa, un cielo totalmente soleado, 23 con 14 grados centígrados. Para el paso Texas, poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas. Se despeja completamente el cielo, la máxima de 16, que nuevamente el ambiente va a estar bastante fresco en el transcurso de la noche, marcando los 6 a los 7 grados centígrados. Para Macal en un cielo medio nublado, 23 con 14 grados. En Mazatlán, en Chihuahua, para Torreón, predominando un cielo totalmente despejado. Máximas 23 a 28, mínimas de 9 a 19 grados centígrados. Y ya por último le informo que para Tijuana tendremos temperatura máxima para esta jornada de martes, 16 a 17 grados centígrados y estaremos cerrando la jornada con temperatura entre los 9 a los 10 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Cuídese mucho, yo lo veo el día de mañana.